hola qué tal muy buenos días este vídeo es para la clase de historia universal contemporánea correspondiente al día 20 de abril de 2020 primero que nada antes de continuar con los temas de la clase les informo que esta es la última clase para que se preocupen un poquito esta es la última clase de la materia de historia universal contemporánea y he decidido dedicar esta última sesión de la materia a que hablemos del siglo 21 la clase pasada estábamos platicando en general sobre la caída del muro de berlín y un poco tocamos lo que fue la década de los 90 y el inicio del siglo 21 ahora vamos a ahondar un poquito más en lo que es el siglo 21 comenzando pues como todos saben el siglo 21 comenzó el primero de enero del año 2001 sin embargo fue hasta el 11 de septiembre de ese mismo año que podemos decir que comienzan los hechos que van a tener relevancia historiográfica se suele asociar el siglo 21 con la llegada del año 2000 por un lado pues la precisión que tiene que hacerse de que el año 2000 fue de hecho el último año del siglo 20 el siglo 20 empezó en 1901 y terminó el 31 de diciembre del año 2000 sin embargo para quienes podemos recordar ese periodo el llamado milenio empezó o se celebró más bien cuando llegó el año 2000 y también para quienes podemos recordar ese ese esos años tan interesantes que fueron finales de los 90 y principios de la década del 2000 pues la llegada del nuevo milenio tenía una gran esperanza en que el nuevo milenio iba a ser quizá una mejor época quizá porque ya se habían terminado los conflictos de la guerra fría sin embargo pues un golpe a la realidad pues representó para no solamente para nosotros como ciudadanos sino también para los gobiernos del mundo la llegada de el terrorismo como modelo y esto fue muy abrupto cuando el día 11 de septiembre de 2001 suceden los estados terroristas ampliamente conocidos en nueva york y en washington a esto vendrá el inicio de los hechos que tendrán relevancia para efectos históricos de de la década del 2000 comenzará la llamada guerra contra el terrorismo y para empezar el la clase pasada no llegamos a definirlo y fue adrede porque el objetivo es que sea en esta clase definir que el terrorismo es una práctica que no es privativa de los musulmanes ya lo dijimos la clase pasada no es privativo de los musulmanes porque de hecho hay grupos terroristas que no son musulmanes el terrorismo es una práctica de grupos extremistas y como su nombre lo dice busca producir terror ese es el objetivo del terrorismo conseguir los objetivos políticos sociales económicos a través del terror la guerra contra el terrorismo comenzó durante la administración del presidente bush en eeuu cuando george bush hijo es electo presidente de eeuu en noviembre del año 2000 en unas muy controvertidas las elecciones además porque al igual que donald trump george w bush gana las elecciones por un mero tecnicismo de la constitución de los eeuu y no porque la mayor parte de los norteamericanos hubieran votado por él pero bueno la llegada de george bush a la presidencia de eeuu pues se ve marcada desde su primer año de gobierno en el 2001 con los atentados terroristas del 11 de septiembre y un mes después poco menos de un mes después el día 7 de octubre de 2001 iniciará la ofensiva contra afganistán hay que recordar que quien se atribuyó los ataques del 11 de septiembre fue osama bin laden que por aquellos entonces era uno de los hombres más ricos del mundo de hecho y cooperaba con el régimen talibán en los eeuu de américa digo en afganistán en afganistán y tenía vínculos con los eeuu sobre todo con la familia bush pero estas son cuestiones aparte el régimen talibán fue atacado principalmente por los eeuu durante la primera década de del siglo 21 y no solamente el régimen talibán en afganistán sino que después dos años después iniciará una guerra contra irak contra el régimen de saddam hussein y es el momento en el que se habla de las llamadas armas de destrucción masiva cuando el gobierno de eeuu asegura que hay armas de destrucción masiva en irak e invade irak en el año 2003 es algo extraño pensar que el siglo 21 comenzó con una serie de guerras en oriente medio que su denominación genérica es la guerra contra el terrorismo que va a encabezar eeuu junto con todos los miembros de la otan y esa guerra lo único que provoca pues es destrucción muerte desolación en los países atacados en los países de afganistán de irak de pakistán y esto aunado a los múltiples conflictos que existen desde hace muchísimo tiempo en oriente medio con motivo de la creación del estado de israel en en el año de 1949 pero además porque ya desde hace mucho tiempo en los lo que es palestina israel israel siria está habiendo un conflicto entre esas tres y lo ha habido desde hace mucho tiempo vamos desde tiempos bíblicos no es nuevo el hecho de que haya conflictos en oriente medio pero además agregando el hecho de los ataques por parte de los eeuu pues la primera década del 2000 del del siglo 21 la década del año 2000 pues iniciará por supuesto y se tendrá su característica principal por supuesto con la guerra contra el terrorismo y quizá ustedes me podrán decir en este momento bueno si la guerra contra el terrorismo fue allá en oriente medio pero que aquí en américa no hubo algún evento importante pues claro que sí y es importante entender que la guerra contra el terrorismo y las guerras de la primera década del siglo 21 se van a caracterizar por ser un tipo de guerra en el cual el estado nacional está tratando de reafianzarse es decir hay un intento real de que el estado nación continúe siendo el rector de la vida pública de las personas a qué me refiero con esto pareciera que hay una serie de grupitos a nivel mundial que están intentando separarse del estado nación o realizar actividades que no permite el estado nación y el estado nación va a tratar de imponer su imperio y esta va a ser la característica de guerras como la guerra contra el narcotráfico en méxico es decir si ustedes recordarán en los años 2006 2007 2008 9 10 11 12 hubo una guerra declarada por parte del estado mexicano contra el narcotráfico y la llamada guerra contra el narcotráfico del entonces presidente mexicano felipe calderón no fue otra cosa que un intento de reafianzar al estado nación mexicano para evitar que se convierta en un estado fallido ya platicaremos en la clase de historia de méxico cuando tomen ustedes historia de méxico platicaremos sobre las implicaciones de la guerra contra el narcotráfico en méxico sin embargo debe de quedarnos muy en claro que las guerras del inicio del siglo 21 serán por afianzar a un estado nación que parece estar perdiendo la batalla frente a otros grupitos ojo esto no quiere decir que el estado nacional en este momento sea lo peor que existe no es importante que entendamos que ahorita pareciera que el estado nación está perdiendo la batalla frente a otros grupos no precisamente legales que intentan pues obtener el control de alguna manera sobre el la población bien es importante también referirnos cuando hablamos de la primera década del siglo 21 a la llamada globalización desde la caída del muro a principios de los años 90 se hablaba de la globalización globalización económica es decir la apertura de fronteras la apertura de procesos comerciales de importaciones y exportaciones entre todos los países de tal manera que se hable de un de una economía global ese es el interés de la globalización y es cuando aparecerán los llamados globalifóbicos que eran grupos de personas que protestaban contra la globalización que estaba en proceso y que para quienes recordamos esos años nos acordaremos de que en los años 90 principios de la década del 2000 se hablaba mucho pero mucho de los globalifóbicos como grupos de resistencia frente al proceso de globalización que ya estaba en marcha desde la caída del muro también es importante tocar el aspecto social porque la década del 2000 es muy caracterizada por las irreverencias tanto en el arte como pues en todos los aspectos y patrones culturales encontraremos las irreverencias por un lado pero por otro un sentimiento un tanto cuanto distópico porque las producciones cinematográficas y literarias del momento empezarán a dejar de tener ese halo de fantasía que aparecía en los años 90 y 80 y empezarán a centrarse más bien en las distopías no es raro que a inicios de la década del 2000 hayan tenido su triunfo y su auge sagas cinematográficas como el señor de los anillos harry potter o star wars y que al final de la década y al inicio de la del 2010 esto se vea sustituido por obras que son más bien distopías mundos post apocalípticos todas estas películas que han salido que hablan sobre el apocalipsis es algo característico del final de la década del 2000 y el inicio de la del 2010 es es importante comprender esto porque es lo que la sociedad percibe en su realidad donde ahora si efectivamente hay un solo una sola potencia que está dominando al mundo que son los eeuu pero todo pareciera ir encaminado ya hacia la debacle de la humanidad y precisamente por eso habrá tanto miedo a que se desate una una guerra mundial una guerra global o que sucedan eventos que afecten de manera directa a los seres humanos y la forma de vida ahorita con la pandemia precisamente pues lo estamos viendo de esa forma por supuesto comenzarán a aparecer los nuevos retos del siglo 21 y el principal reto que aparece ya en el siglo 21 es la contaminación es quizá el primero de los rubros que se encuentran de la sociedad del siglo 21 porque en el siglo 20 no había tanto esta preocupación porque hubiese contaminación y tal pareciera que en el siglo 21 nos empezamos a dar cuenta aunque ya venía la tendencia del 20 pero es en el 21 que nos empezamos a dar cuenta de que estamos contaminando demasiado y que eso está impactando en un cambio climático un cambio climático grave afectaciones muy graves al medio ambiente y que lo que empiezan a provocar es que poco a poco los eventos de catástrofes naturales sean cada vez mayores en el año 2005 para quienes podemos recordarlo con claridad en el 2005 fue la temporada de huracanes más atípica que hemos tenido en años para muestra en el 2005 se acabaron los nombres de los huracanes y se le tuvieron que empezar a poner los nombres del alfabeto griego a los huracanes que se seguían formando en el en el atlántico justamente uno de los huracanes que se formó en el atlántico y que afectó gravemente a los eeuu de hecho fue el huracán catrina pero aquí en méxico no nos salvamos de los huracanes y en ninguna parte del mundo de hecho las catástrofes naturales son cada vez más grandes la el derretimiento de los polos también es algo que empieza a preocupar a la comunidad científica y también a la comunidad no científica empieza a preocuparnos el alarmante cambio climático que se está viviendo lamentablemente es una época que aunque hay el llamado triunfo del capitalismo y todo lo que pasó después de la caída del muro pues parece ser que muy pronto se desvanecieron las esperanzas de un mundo mejor en el año 2000 porque ya entrados en este siglo pues parece que nos hemos dado cuenta de que no es que vaya a cambiar de la mañana de la noche a la mañana el la dinámica global de hecho tendremos también una seria crisis económica en el año 2008 existirá una seria crisis económica originada también en los eeuu y que además haría recordar a la crisis de 1929 que tanto afectó en su momento y la de 2008 es quizá por supuesto que la década del año 2000 se se caracterizó por la idea de que el capitalismo era el único sistema que podía funcionar realmente funcionar realmente y al darnos cuenta en el año 2008 de que sigue existiendo ese ciclo de crisis económicas recurrentes en el mundo capitalista pues claro que tendremos un un chasco muy fuerte las personas que vivíamos en esa en esa década la década del 2010 va a tener sus propios retos políticos y económicos justo justo hace unos meses terminamos la década del 2010 recordemos que en el filo de las dos décadas la del 2000 y la del 2010 ocurrió igual que ahorita e igual más o menos por los mismos meses además que fue abril y mayo pero del 2009 cuando sucedió la pandemia global de la influenza AH1N1 aquella crisis de la influenza para quienes la recordamos es cuando aparece por primera vez aquí en México eso del gel antibacterial antes de eso no existía no 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 se hablaba del gel antibacterial uno se iba a lavar las manos al baño no era de que fuera uno al puesto de tacos y ahí te dieran gel antibacterial no 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 eso no sucedía la pandemia del 2009 nos tuvo en aquel momento en una cuarentena durante tres semanas en lo que se pudo reactivar las actividades la pandemia que estamos viviendo actualmente de hecho es quizá más complicada porque el problema en aquella pandemia en la del 2009 es que si había vacuna pero no había suficientes vacunas entonces el único problema era el abasto de vacunas para que las personas pudieran pues válidamente curarse de la enfermedad igual era una gripe igual que lo que está pasando en este momento y es importante que las pandemias han existido a lo largo de la historia y que esta que estamos viviendo ahorita no es ni de menos de las más mortales ya en 1918 existió la la gripe española que fue bastante seria quizá la pandemia más grande del siglo 20 compitiendo con la del sida a finales del del siglo pero antes de eso existieron n cantidad de pandemias es decir esto no es nuevo y no es que la humanidad se vaya a terminar solamente por la existencia de una pandemia como esta es importante que se comprenda claro que reitero se esta pandemia la tendrán que analizar historiadores dentro de muchos años para saber realmente cuáles fueron las causas y las consecuencias del proceso social que estamos viviendo ahora pero reitero la pandemia que estamos viviendo actualmente ha tenido precedentes y uno muy importante en el 2009 antes de la pandemia del 2009 también dentro del siglo 21 había existido en el 2005 la pandemia del virus H1N5 y antes de eso la del SARS en el 2003 o sea no es nuevo que exista una pandemia la década del 2010 también traerá otros retos bastante interesantes y bastante complejos porque si ya les había yo dicho que el estado nación parece estarse resquebrajando en la década del 2000 en la del 2010 va a ser algo mucho más evidente que existen estos movimientos nacionalistas separatistas vuelta en gran medida a cuestiones de la derecha y más que la vuelta a la derecha encontraremos que surgen nuevamente fenómenos fenómenos de xenofobia nuevamente fenómenos racistas que parecieran estar superados en el siglo 20 pues están apareciendo en la década del 2010 y precisamente por eso es que tendremos fenómenos como el brexit que es la salida del reino unido de la unión europea sobre todo en el año 2016 2017 encontraremos ese tipo de fenómenos porque en el año 2016 suceden dos eventos que ponen de manifiesto muy claro que hay fenómenos nacionalistas todavía gestándose la salida del reino unido de la unión europea es una respuesta nacionalista votada por los propios británicos a favor de salirse de la unión europea lo que va a provocar un desajuste económico y una crisis dentro de la propia unión europea durante los años subsiguientes apenas el año pasado en 2019 es decir tres años después es que finalmente se logró salir el reino unido de la unión europea pero también en 2016 sucederá un evento interesante la elección de donald trump como presidente de los eeuu en una elección igual de controversial que la del año 2000 y estando ya muy lejos de aquel 4 de noviembre de 2008 en el que ganó el primer presidente afroamericano que era barack obama y sin embargo esta vuelta hacia los republicanos hacia el partido republicano en los eeuu provoca un un fenómeno de descontento a nivel global porque la llegada de donald trump a la presidencia de eeuu es con un discurso altamente nacionalista el surgimiento nuevamente de los nacionalismos nos recuerda aquellos años 30 en los que un sujeto tal llamado adolf hitler estaba exacerbando el nacionalismo en alemania y el discurso de odio en contra de minorías raciales como los judíos claro con su debida proporción pero entender que los fenómenos racistas siguen existiendo en el siglo 21 que a veces pensaríamos nosotros que hay una estela de progreso dentro de la historia y eso no es cierto en pleno siglo 21 seguirán existiendo este tipo de problemas y seguirán habiendo problemáticas que podría pensarse que ya están superadas es importante entenderlo y la década del 2010 se va a caracterizar en gran medida con la reaparición de un de un actor en el fenómeno en el escenario internacional que no se había contemplado en algunas décadas pero que ahora vuelve con gran expectativa y es rusia desde el año 2000 había asumido la presidencia de rusia vladimir putin y sin embargo es hasta el año 2012 13 que tendrá mayor relevancia la la figura de vladimir putin en el escenario global porque es la vuelta de un país que si bien es cierto no había perdido su carácter de miembro permanente del consejo de seguridad de las naciones unidas si estábamos ante una rusia debilitada después de la caída de la unión soviética pues ahora rusia tendrá una presencia dominante sobre todo porque la crisis económica global del 2008 pegará en gran medida a los países petroleros porque para quienes recordamos esos años en el 2008 fue la primera vez que el petróleo alcanzó el precio histórico de 100 dólares por barril y en el 2009 10 11 12 el petróleo se va a mantener por ese rango de precios entre los 80 y los 100 dólares por barril y entonces a los países petroleros les va a beneficiar en gran medida por esa razón es por la que en países como venezuela el el socialismo y sobre todo el régimen en ese momento de hugo chávez va a tener tantos recursos y va a tener tal presencia a nivel internacional porque claro venezuela es uno de los principales productores de petróleo y oriente se va a convertir en gran medida en un productor de petróleo de alto nivel que ya desde los 70 tenía una producción alta de petróleo pero en la década del 2000 y 2010 aparecerán los países de oriente arabia catar son países productores de petróleo y que son altamente ricos por la exportación del petróleo de hecho ahorita la crisis petrolera que estamos viviendo que es a la inversa porque ha bajado finalmente el precio del petróleo y para los que no estén enterados en este momento estamos sobre los 15 17 dólares por barril para que se den una idea de la variación del precio del petróleo pasó de casi 100 a 17 18 dólares y llegó a estar hace unas semanas a 10 dólares es para los países petroleros es en este momento un mal momento un mal momento económico y sobre todo reitero países petroleros como méxico que vende petróleo crudo pues por supuesto que le afectará en sus finanzas públicas cuando el petróleo estaba alto pues el problema es para los países que no tenían que no tienen petróleo y que lo tienen que comprar bien comprender que la reaparición de rusia en el escenario global como potencia va a mostrarnos que todavía subsisten algunas de las diferencias de la guerra fría aunque no con las amenazas tan grandes como existían en los años 50 y 60 sin embargo se ha hablado varias veces de que estamos ya en una segunda guerra fría que quizá los historiadores del mañana puedan decirnos si realmente estamos en una segunda guerra fría o solamente es un proceso de larga duración ya 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 serán los historiadores del futuro porque el siglo 20 no se ha terminado el siglo 21 no se ha terminado y evidentemente cuando nos toque hacer el balance del siglo 21 podremos entender los procesos que se dieron pero eso será hasta que termine el siglo ahora una cuestión que me interesa tocar en los pocos minutos que ya nos quedan del curso la contaminación y las afectaciones al medio ambiente son cada vez más graves ha habido algunos intentos por reducir las emisiones el protocolo de kioto el acuerdo de parís etcétera 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 que han intentado reducir las emisiones de co2 o las afectaciones en general al medio ambiente pero lamentablemente y tengo que decirlo lamentablemente no es suficiente los seres humanos lamentablemente nos estamos acabando el planeta no lo estamos acabando y a pesar de que tenemos ahora las nuevas tecnologías que además esa será una característica también de la primera década del siglo 21 y de la segunda la popularización de las de las máquinas de las computadoras sobre todo y después del uso de los teléfonos celulares y las nuevas tecnologías a pesar de que tenemos toda esa tecnología que ahora nos permite comunicarnos en un instante pues seguimos imprimiendo cosas seguimos generando energías sucias como el petróleo teniendo fuentes inagotables de energía como lo es el sol seguimos produciendo con gas seguimos calentando nuestra agua para bañarnos con gas cuando se puede calentar con energía solar esto es importante que hagamos conciencia porque hay muchas cosas que a la fecha se pueden hacer ya sin el uso de las fuentes no limpias de petróleo no limpias de energía perdón y seguimos usando las fuentes no limpias de energía la clase antepasada hablábamos de que el ser humano llegó a la luna y finalmente pudo ver la luna la tierra desde la luna y finalmente podíamos ver que no había fronteras que los océanos estaban ahí y que no se distingue al ser humano desde la luna pues bueno en el año 1990 el la sonda voyager tomó la última fotografía de la tierra el 14 de febrero de 1990 y frente a esa fotografía el el científico Carl Sagan hizo una reflexión muy interesante porque la tierra parecía ser un punto azul suspendido ahí en el espacio la fotografía se tomó desde la vista de saturno y por lo tanto pues es la fotografía más lejana que se ha tomado de la tierra la tierra no es más que un puntito ahí y es ojo comprendamos esto el planeta que para nosotros puede ser enorme cuando tomamos una fotografía cuando tomamos una fotografía desde saturno se ve como un puntito así como saturno se ve desde la tierra así a la inversa y comprendamos que es el único lugar en donde podemos estar los seres humanos esta historia universal contemporánea que estamos dejando aquí inconclusa porque por supuesto si nosotros habláramos de la conclusión de la historia pues hablaríamos ya del fin del mundo y eso bueno sabe esta historia universal que estamos dejando aquí inconclusa nos permite comprender que es responsabilidad de nosotros que estamos aquí en este momento tratar de cuidar y preservar a la tierra ese puntito azul es lo único que tenemos nosotros como seres humanos para vivir el ser humano en cualquier otro planeta del sistema solar se muere en la mayoría de las veces se muere en cuestión de segundos el ser humano actualmente solamente puede sobrevivir en la tierra no hay de momento otro lugar en el que podamos nosotros estar entonces debe ser para nosotros una prioridad cuidar el planeta debe ser para nosotros una prioridad completa y total cuidar de nuestro planeta no solamente para nosotros sino para las futuras generaciones y eso incluye evitar el uso de las energías no limpias ya hace unos años Alemania decidió que iba a dejar de producir energía nuclear y que iba a migrar a las energías limpias pero este tipo de medidas son pequeñas no son del todo suficientes es necesario que entendamos y emprendamos una seria reflexión ahora con la pandemia de hasta qué punto hay ciertas tareas que se pueden hacer sin necesidad de gastar energías no renovables el uso generalizado e indiscriminado del coche es muy importante que dejemos de darle uso indiscriminado al coche es muy importante que empecemos también a nosotros a exigir a nuestros gobiernos que tengan un plan para reducir las emisiones de carbón y eso es algo que parece que no nos interesa porque en 2018 los mexicanos votamos por un candidato que propuso hacer una refinería de petróleo y en los Estados Unidos en 2016 votaron por un candidato que prometió traer nuevamente las empresas a los Estados Unidos y dar prioridad a las energías no renovables es importante que tomemos ese tipo de decisiones en nuestras manos y ese tipo de decisiones las tenemos cuando vamos a votar cada tres o cada seis años el año próximo tendremos elecciones ¿qué es lo que queremos? ¿a quién le vamos a dar nuestro voto de confianza? eso es muy importante y esa es una de las finalidades de la materia tratar de ver un poco los retos que tenemos enfrente ya hemos hablado de la historia universal contemporánea y ya hemos hablado a lo largo de estas sesiones de procesos sociales, económicos, bélicos, políticos, por supuesto pero ¿quiénes vamos a ser nosotros en los libros de historia del mañana? esa es la pregunta que yo dejo en el aire en esta clase y espero que se haga en ese aspecto una seria reflexión sobre los eventos de este siglo y cómo estamos terminando este siglo bien, hasta aquí la clase les agradezco mucho su atención y les recuerdo que el día de hoy ya está haciendo el examen del segundo parcial y la próxima semana tendremos el examen del tercer parcial pido de favor que estén muy al pendiente de la evaluación para que no haya ningún tipo de sorpresa y sí, también les pido que estén al pendiente de entregar todas sus actividades antes del día 30 de abril que es cuando finalmente cerraremos el cuatrimestre si alguien todavía falta de entregar actividades puede hacerlo hasta el día 30 de abril por favor ayúdense ustedes mismos en la evaluación para que no les vaya tan mal y bueno hasta aquí vamos a dejar el curso de historia universal contemporánea les agradezco su atención y espero que nos veamos el siguiente curso muchas gracias 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 Gracias.